Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno chicas, seguimos aquí con mi colección de delineadores. Ahora le toca a los tonos negros. Sí, ¿verdad? Estos son los negros. Sí chicas, sí, sí, sí. Vean cómo les digo cómo los tengo acá. Y bueno, ¿este qué se salió? ¿Se salió? No sé por qué se salió. Es negro, es negro, claro que sí. Y bueno, pues vamos a despegar mis niñas y vamos a empezar a swatcharlos. ¿Por qué? Pues yo ya les tengo reseña de todos estos, ¿eh? Yo ya tengo la reseña de todos y cada uno de estos delineadores. Ahí en solo, si quieren ustedes verla, pues nada más tienen que buscar el nombre del delineador. Por ejemplo, este que es Sport, delineador negro Sport, Barbie frías. Y odio el labial que estoy usando, chicas, porque se me pegan los labios. Entonces, este sí, el delineador que quieran, Barbie frías. Y les va a aparecer inmediatamente, ¿ok? Bueno chicas, de los tonos negros tengo como, a ver, no sé ni cuántos son. Ocho, 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 que he de tener más. Tal vez tuve más, mis niñas, pero ya quizás los tiré. No me gustaron algunos, unos los regalé, otros que me los terminé. Y así, chicas, ¿eh? No crean que son todos, porque pues bueno. Ok, mis niñas, vamos a empezar pues con este. Que estaba afuerita, que es el Sport. Este me encantó, chicas. Miren, lo que sí, algunos quizás no me acuerden exactamente del trabajo de cada uno de ellos. Es porque, sinceramente, yo ya no me acuerdo, chicas. Ya no me acuerdo mucho de ellos. Incluso el de aguacate estaba dudando. Dije, ay, ¿era bueno o no era bueno? Porque yo me acuerdo que era malísimo. Pero ahora que lo probé, yo dije, pues no sé si lo cambiaron o qué caramba. Pero la verdad es que me encantó muchísimo. Me duró increíblemente sorprendente. Entonces, algunos no me puedo acordar exactamente en cuanto a su duración, en cuanto a si manchan. Por eso les digo, chicas, si quieren pasar a ver la reseña mejor, ¿sí? Mejor vayan a ver la reseña para que vean cómo me fue, ¿no? Porque ahí les doy el resultado final. Y bueno, chicas, a mí, yo creo que me acuerdo, me acuerdo, les digo, no estoy muy segura, que este me gustó por la punta. La punta es de la que me gusta, es de las que me gusta esta punta de tipo plumoncito. Vean, es muy grueso. Es muy grueso y me gusta que sea grueso porque abarca perfectamente. El trazo es uniforme, el trazo es perfecto. O sea, bueno, yo puedo trabajar con estos porque desde que inicio hasta que me voy, padrísimo, chicas. O sea, me encanta, me encanta. Ay, no, de verdad, qué horrible labial, chicas. No sé cuál de los dos es el peor. Se me pegan los labios, se me pegan cada vez que quiero hablar. Y bueno, pues ya, es que como lo acabo de reseñar, por eso no, no este, es este, gloss. Entonces, no, 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 no me puso otro labial. Bueno, ok, entonces sí, perfectísimo para mí. La verdad es que a mí sí me gusta este tipo de punta. Me gustó, me gusta, me gusta. Vean cómo, cómo se va así rapidísimo. El color es seca en mate, seca en mate. Vean, yo estoy viendo que está secando en mate. Es grueso para trazos muy, muy gruesos. A mí me gustan los trazos gruesos, chicas. Más que los finos, la verdad, yo soy de trazos gruesos. Y este está perfecto para trazos gruesos, se va increíblemente muy bien. Me gusta, me gusta. En cuanto, no me acuerdo si seca rapidísimo. Aquí estoy viendo que secó muy rápido y se ve muy padre, muy lindo. Seca mate, muy bonito, chicas. Miren, aquí está. Bueno, vamos con el siguiente, que es de la línea Sábila. Y este es el tono black. Es igual la punta, que también, miren cómo se zafó ya. La punta es igual, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es igual de las que me gusta. Punta tipo, ay no, ya, se jodió aquí. Tipo así plumoncito. Y me gusta. Y saben, este me acuerdo que sí me gustó. Por eso es que me lo quedé. Me gustó más que aquella ocasión. Pero vean, ya se zafó de aquí. Que aquella ocasión, la primera vez que lo utilicé, chicas. Por eso lo volví a comprar. Porque dije, no, chicas, tengo que probarlo. Tengo que volverlo a probar. Tengo que darle otra oportunidad. Para ver si realmente es bueno o no. Porque me quedé con esa espinita. Y pues, no me acuerdo, chicas. Les digo, por eso vayan a ver mejor la reseña. No me acuerdo si me terminó gustando. No mucho, no mucho. Pero sí, por eso es que creo que me lo quedé. Pero vayan a ver la reseñita, chicas. Vean el empaque muy lindo, muy bonito, sí. Peñito para que lo lleves a donde quiera. Bueno, de la línea Sport, igual. Pero en esta presentación, la punta distinta, vean. También es el tono negro. Y esta es la punta tipo, ¿cómo se llama este pincel? ¿Verdad? Tipo pincel. Ajá. Es para hacer trazos más finos. Y también muy bueno. Me acuerdo que era bueno, ¿verdad, chicas? Creo que era bueno. Era uno de los buenos. La punta, ¿vean? Muy finito. Pude hacerlo. Pude hacer el trazo. Creo que cuando hice la reseña, pude hacer el trazo también, chicas. No me acuerdo muy bien. Chicas, bueno. Ahora vamos con el de aceite de aguacate. Que igual es el tono... No dice aquí, nada más dice expira marzo del 2026. ¿Veis? Miren qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Que aquí sí tiene. Porque nunca trae la caducidad. Ok. Y este me acuerdo que me gustó. Me gustó porque pude trabajar con él. Me duró y no me manchó como la primera vez, chicas. No, era una cosa horrible. De verdad. Nada más parpadeaba. Transfería aquí. Ay, Dios mío. Ay, no puedo. No puedo. Dios mío. No fue como la primera vez, chicas. No fue como la primera vez. Por eso este sí me lo quedé. Porque me gustó. Bueno, vamos a ponerlo acá. Bueno, ahora vamos con el de la línea de Thalía, chicas. Que es el tono negro también. Tiene tono negro. Sí, les leo el tono, chicas. Sí, son todos negros. Pero a veces uno dice blanco. No se les ponen otros nombres, ¿no? Bueno, igual la punta de este. No me acuerdo, chicas, cómo me fue. Mejor vayan a ver la reseñita. Pero vean qué intenso, ¿no? Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Creo que este sí me gustó. No me acuerdo muy bien. Vayan a ver la reseña, chicas. Muy intenso el color. Muy fácil. También vieron la punta. Tiene mucho producto, a pesar de que ya tiene muchísimo tiempo desde que recién salió. Y tiene muy bueno el producto todavía. Ok. Y ahora vamos con los de... Este es el matte, 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 chicas. Pero no sabía que había negro. Bueno, ahí está la puntita más fina. Este es el de la punta más fina de todos. Vamos a hacer el swatch aquí. Vean qué intenso. No me acuerdo de este igual, chicas. Vayan a ver la reseñita. Pero bueno, miren qué preciosidad. Muy fina la punta. Ahora vamos con los de gold, de amoreth. Este es el tono coal mine, les digo. Tiene nombres diferentes. Coal mine. Y bueno, vamos a hacer el swatch por aquí. Yo creo que más arriba, chicas. Me estoy yendo muy abajo. Y ahorita para la miniatura. Vean qué finito. Muy finito. Es muy largo, pero muy fino. Y siento que la punta de este es un poquito más durita. No se mueve, no se tambalea mucho. Y con mi favorito, chicas. Este es mi favorito. Con este me quedé. Con este me quedé, chicas. El de carbon black. Es el que tengo en este momento, mis niñas. Ese. ¡Wow! Una muñequita me dijo, no, a mí sí me mancha. Chicas, pero de verdad se los juro que jamás, jamás, este delineador me ha manchado. Nunca, nunca me ha manchado. Jamás transfiere siquiera un poquito que se corra por acá. Me he dormido con él. La he pasado de fiesta todas las 24 horas. O sea, de fiesta que me la agarro toda la noche hasta el siguiente día. Ni gota. O sea, sí se desgasta probablemente de aquí, pero sin manchar. ¡Precioso! El mejor, el mejor delineador del mundo. El mejor que he probado. Porque todos los delineadores son normal y lógico. Pues que se corran, que se manchen. En el curso de las horas. Este fue mi favorito. Incluso me pedí como 20 de estos porque los descontinuaron, chicas. Y cuando lo vi en atractivas oportunidades, agarré más todavía para tener de repuesto. Mis niñas, creo que solamente me queda uno más de repuesto. Y ya. Creo que sí. Creo que es este y otro que tengo por ahí guardado y el que estoy usando. ¿Vean? Aquí está. ¿Vean? Recuerda que es una punta de las que les digo, ya no puedo trabajar. Yo puedo trabajar con él. Se deja trabajar. Excelente. Y bueno, ahora sí, por último, de la línea glitter. Este es el tono negro también de esa línea. Que son puros brillitos, chicas. Brillitos negros. Vamos a ponerlo por aquí, por último. Vean, esta belleza también. Se ve como grisáceo, ¿no? No se nota mucho este. Pero está bien, mis niñas. Yo creo que encima de un delineador negro se vería mejor, creo. O, bueno, de otro color también. Ahí está, mis niñas. Pues bueno, chicas. Esta es mi colección de delineadores en tono negro. Espero que les haya gustado. Son líquidos, todos son líquidos. Espero que les haya gustado, mis niñas. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan los siguientes. Porque todavía me faltan más, más colores, ¿ok, mis niñas? Y nos vemos, pues, en ese video. Bye.